Música Ya empiezas, ¿no? Sí Fenómeno Vamos a ver y vamos a explicarle el sistema solar Los que están detrás de nuestro cameraman Jaime Permite, Jaime De nuestro cameraman Jaime Ahí, mírale, saluda Saluda, Jaime, saluda Los que están detrás, si no lo ven, se pueden echar a un lado Atentos, vamos a ver el sistema solar El sistema solar está dentro de la Vía Láctea Y el sistema solar, en el centro del sistema solar Tenemos una estrella que dijimos que era de qué tamaño? Tamaño más o menos mediano A la cual nosotros, ¿cómo la llamamos? La llamamos Sol La llamamos Sol Se podría llamar de cualquier otra cosa, pero Tiene una explicación Que la llamemos Sol Vale Esta estrella, que es el Sol Emite Por eso le solemos hacer estas cositas así Emite una energía Hacia el exterior Que esta energía va a llegar a cada uno de los planetas que tengamos girando alrededor del Sol ¿Veis bien el Sol, no? Sí Vale Pues vamos a hacer un primer planeta Un planeta que está cercano Cercano Al Sol ¿Qué planeta es cercano al Sol? Mercurio El tamaño de Mercurio es chiquitito, eh Mercurio ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mercurio ¿Vale? Y Mercurio sigue una trayectoria alrededor del Sol Se ha quedado sin trayectoria Una trayectoria alrededor del Sol ¿De acuerdo? Esa trayectoria ¿Cómo se llama esa trayectoria? ¡Horgia! ¡Horgia! Después de Mercurio, ¿qué otro planeta viene? ¡Venus! ¡Venus! Vamos a ver Vamos a ver El planeta Venus Le vamos a poner de otra forma Con otro colorcito Vamos a dibujar a Venus aquí Venus es un poquito más grande Tampoco demasiado grande Pero es un poquito más grande ¿Vale? Venus también va a hacer otra trayectoria alrededor del Sol Parecida a la que puede hacer el planeta Mercurio Otra trayectoria siempre girando alrededor del Sol ¿Qué planeta viene después? ¡Tierra! Nuestro planeta Tierra Que le vamos a poner azul Porque dicen los que han salido al espacio Que es el planeta azul Porque se ven muy bien Los mares y esas cosas Vamos a ver si podemos dibujar aquí a lo mejor Cosita para que parezca la Tierra ¿Se puede? Tierra Sí, un poquito Tierra Tierra Y buscamos ahí un poquito de cosas Para que parezca la Tierra Y luego dibujamos también algunas nubecitas ¿Vale? Nuestro planeta Tierra Nuestro planeta Tierra Que también nuestro planeta Tierra Sigue Vamos a hacerlo un poquito más Porque si no, no nos va a quedar Una órbita Alrededor del Sol ¿Sabéis que esta órbita Que sigue el planeta Tierra Nos van a dar las estaciones del año? Según el planeta esté Más cerca del Sol O esté más lejos del Sol Las estaciones en las que el planeta está más cerca del Sol Serán primavera y verano Las que están más alejados del Sol Otoño e invierno ¿De acuerdo? ¿Qué planeta continúa la Tierra? Marte Marte Aunque hoy es lunes Continúa Marte Marte es conocido como el planeta Rojo Rojo colorado Así que vamos No muy grande tampoco Un poquito más oscuro que lo que es Mercurio Se supone que Marte Que está en un principio Al lado de la Tierra Y digo en un principio Porque en las distancias No es igual que decir Que Móstoles está al lado del carnero Las distancias son muy, 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 muy Qué largas Se tarda muchos años en poder llegar hasta Marte Se han mandado lo que son robots a Marte Se mandan sondas que son satélites que van a estudiar todo Para ver si en Marte se puede... Perdona, menos mal Aleluya ¿Alguien me lo ha dicho? ¿Alguien? Vamos a hacer un pequeño... Pequeñísimo Pequeñísimo Porque esa Eso que hace Es Girar Alrededor de la Tierra Pequeñísimo Girar alrededor de la Tierra Por supuesto la Luna también gira alrededor del Sol Después de Marte ¿qué tenemos? Júpiter Júpiter Este es más grande Este es más grande El 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 más grande Así Un poquito Así Así vale Porque luego no hay que volar Así vale Porque no Porque es que luego hay que volar ¿Vale? Y este también va a tener ¿Cómo se llama esta trayectoria? Órbita Órbita Júpiter Lo que pasa es que no vamos a hacer todos los satélites Júpiter Tiene satélites Que van a... Que giran a su alrededor También ¿Qué tenemos después de Júpiter? Saturno ¿Ese Saturno tiene algo especial? Saturno ¿De boda? De meteoritos Tiene un anillo Un cinturón de meteoritos tiene ¿Cuál es su salida? ¿Ese? Es azul ¡Azul! 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 ¡Hala! Aquí perdió el más raro de salir Perdió el más raro Que yo Hola, Dani Hola 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 ¿Qué vienes? ¿A ti tengo que mamá? ¡Hala! 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 ¿Qué viento? ¡Hala! 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 Y aquí también hay satélites a su alrededor, ¿verdad? Oye, hay una cosa que se nos ha escapado, pero esto me ha quedado un poquillo raro, pero no pasa nada. Y es que entre medias de Saturno, entre medias de Marte y Júpiter, tenemos un cinturón de asteroides. ¿Qué son los asteroides? Si alguien me lo puede decir. Tenemos el libro para investigarlo. ¡Uy, que se me ha ido esto! Por aquí. ¿Qué son los asteroides? ¡Eh, silencio! A ver, a ver, a ver, a ver. Cuerpos son rocas que están girando alrededor del Sol y de los planetas. ¿Qué pasa con estos asteroides? Pues, si alguna vez estos asteroides, por casualidades que no queremos saber, se chocan unos con otros, los que damos lugar es a que puedan desviar su órbita y alguno pueda precipitarse a otro planeta. Con lo cual, entrando en la atmósfera sería un meteorito. Enfoca aquí al Sol. ¿Vale? Tenemos, atención, hemos dicho, imaginaros que toda la clase es la Vía Láctea. Y dentro de esa Vía Láctea tenemos un puntito que es el Sistema Solar, compuesto por el Sol, que es una estrella mediana que lanza energía hacia el exterior. Parte de la energía se pierde, pero parte va a parar a los planetas. Entre ellos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. El planeta Plutón no es un planeta, es un planetoide, porque es más pequeño. También tenemos cuerpos por ahí raros. De hecho, tenemos uno que pasa cada 76 años, aproximadamente, que es el cometa Halley. El cometa Halley pasa haciendo una órbita elíptica que vendrá por aquí, llegará aquí al Sol y se irá hasta donde está el tigre y volverá. 76 años en hacer eso. En la Tierra lo veremos cuando coincida en la órbita terrestre con el paso del cometa. Esto queda entendido, ¿verdad? ¡Sí! Aquí estoy. Con esto y un bizcocho, nuestro sistema, hasta las ocho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.